¡Hola, hola! Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y bueno, yo estoy aquí nuevamente muy feliz de estar con todos ustedes. Y bueno, para los que son nuevos por aquí y aún no se suscriben y no me conocen, mi nombre es Stephanie Chávez y te invito a suscribirte al canal para que formes parte de esta familia hermosa que amo muchísimo. Y bueno, les cuento un poco de qué se trata este tour. Como dice el nombre, bueno, es un tour en una galería nueva de Gamarra que estoy visitando porque anteriormente en mis videos no he ido nunca a esa galería que se llama Los Fabricantes. Y bueno, les cuento que encontré ropa súper bonita para ustedes, algunas novedades que no había visto en otras galerías. Y estoy segura que les va a gustar muchísimo porque hay prendas hermosas y que me encantaron a mí y estoy segura que también les va a encantar a todos ustedes. Así que vean el video desde el inicio hasta el final. Pero antes no olvides suscribirte al canal. Si estás viendo este video, suscríbete. ¿Qué esperas? Es totalmente gratis, no vas a pagar nada. Así que te invito a suscribirte. Y bueno, también te quería comentar que me puedes seguir en mis redes sociales que está apareciendo por aquí, por Instagram. Estoy poniendo contenido bonito para ustedes y también novedades que no voy a poner por aquí, chicos. Así que vayan a seguirme por mi Instagram. Y también quería comentarles que hay un sorteo aún vigente que vence, si no me equivoco, el 2 de agosto. Un sorteo donde hay tres ganadoras, así que pueden verlo. Es un video anterior a este, si no me equivoco. Está súper lindo, lo premio para ustedes con mucho cariño. Y también les cuento que van a venir más sorteos. Así que atentos porque van a venir videos súper bonitos y novedosos en este canal. Así que estoy muy feliz por ello. Y bueno, amigos y amigos, amigas y amigos, vamos a comenzar de una vez con este video. Y amigas y amigos, nos encontramos aquí en esta galería Los Fabricantes que se encuentra ubicado en Girón Sebastián Barranca, 1633. Y empezamos en la primera tienda y miren lo que encontré, chicas. Esta belleza es un conjunto tipo de polar, no es polar, chicas, peluche verde, perdón. Y miren, está súper bonito, pero yo creo que lo usaría para dormir o algo así, chicas, porque parece un estilo pijamita, está hermoso. Y miren el detalle que tiene en el short atrás, se ve súper bonito y es de un gatito. Y la parte delantera es de esta manera, es entero. Y este modelito lo van a encontrar a 28 soles por mayor. Y por ahí, chicas, se va a enfocar el número para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Ahí está el nombre. Y también aquí van a encontrar otros modelitos. Esta chompita, ese conjunto viene con capuchita y con unos orejitas. Por ejemplo, ese conjunto que ven ahí, chicas, en dos piezas lo van a encontrar a 19 soles por mayor. Y es en talla estándar, al igual que la otra prenda. Aquí también van a encontrar otro conjunto en dos piezas que está a 25 soles. Ese conjunto verde que ven ahí, chicas, está a 25 soles. Y está lindo también el detalle de la faldita. En el primer modelito que les mostré en peluchito, van a encontrar en varios modelitos, en varios colores, que van a estar mostrándoles ahí, miren, chicas, en color palorrosita, verde cemento. Lindos colores que van a poder ustedes conseguir en esta tienda. Y continuamos, en la siguiente nos encontramos en la tienda 146 y vamos a encontrar esa chompita a 20 soles por mayor. Y hay varios colores también para que ustedes puedan escoger el color que más les guste. Este modelito es hasta la cadera y también hay otro más cortito como tipo crot. Y por aquí continuamos en la tienda 144 y encontré esta casaquita a 28 soles por mayor. Y también en ese modelo van a encontrar en otros colores como es el rosita que ven allí. También hay en color camela. Hay varios colores, chicas. Hay varios colores, una gran variedad de colores. En ese modelo van a poder encontrar en la tienda 144. Continuamos en la tienda 220 y encontré este tipo de polo manga larga con detalle en los hombros. Súper bonito, en estilo princesa. Ese modelo lo van a encontrar al precio de 20 soles por mayor, chicas. Está preciso también ese modelo. Miren qué bonito el detalle también en la calidad de las prenditas. Y la faldita que ven allí lo van a encontrar al precio de 26 soles por mayor. Pero está linda, esa faldita me gustó mucho, el detalle cruzadito que tiene tipo de pasadores. Y es un tipo material cuerina, si no me equivoco, chicas. Y también van a encontrar el polito manga larga también. Como les digo, aquí van a encontrar también varios modelitos en politos manga larga en distintos modelos. En tipo cuello alto, escote. Varios modelos, chicas, van a poder encontrar en la tienda 220. Amigas, cuéntame qué les está pareciendo esta galería. De verdad, es una de las primeras veces, como les digo, que voy a esta tienda, esta galería. Y encontré prenditas muy bonitas para ustedes. Así que les estoy dejando el dato para que usted no se pierda de nada de esos tours súper bonitos con mucho cariño para ustedes. Y ahora nos encontramos en la tienda 301. Y encontré estos conjuntos en distintos modelitos. Miren, a mí me encantó el color blanquito que está a 52 soles. Está precioso, chicas. Miren, es un material de frenela reactiva. Y también hay otro conjuntito que ven allí en dos combinaciones. En color lila y color tipo palorrosita. Está a 52 soles. Y también van a encontrar varios modelitos en conjuntos en la tienda 301. Amigas y amigos, no olviden de suscribirse al canal. Ojo, es gratis, chicas. Hacen click en la palabra suscribirse y listo. Ya estarán formando parte de esta familia. Y me ayudarían muchísimo. Ahora continuamos por aquí, chicas. Y también encontré tipo esta casaquita que está hermosa. Está al frente de la tienda anterior. Está al frente nada más. Y miren, tipo un corset, ¿no, chicas? Está linda desde la Hello Kitty y está a 52 soles. Y bueno, por aquí también vamos a continuar en otra tienda. En la tienda 425. Y encontramos estos politos lindos, hermosos, que también me encantaron, chicas. Hay en distintos modelos. Es un material tipo suplet. Está lindo, chicas. Me gusta mucho porque esta prendita la he visto mucho en Pinterest también, como les digo. Y también de la vaquita me pareció hermoso ese modelito. Me encantó. Hay distintos modelos, chicas. Y el precio también varía de estos modelitos. Y los precios van desde 22 soles de acuerdo al modelo. Por aquí vamos a continuar en otra tienda. Y nos encontramos en otra tiendita que por aquí encontré, chicas. Esta prendita que está hermosa. Díganme si no está lindo. Este tipo polito, manga larga, súper bonito también. Y miren, este otro modelo está precioso, chicas. Este modelo me encantó también. Miren qué bonito tiene el detalle de las manguitas acampanadas, que está precioso. Y es un tipo cross que estoy segura que les va a quedar hermoso. Y también por aquí vamos a continuar en otra tienda donde encontré este conjunto bello. Este conjunto lo van a encontrar en la tienda 425, chicas. Y está divino. Me encantó el color. Me encantó el jogger que tiene los bolsillos a los costados. También me gustó mucho la casaquita que tiene un cierre súper bonito también. Y color. Hay colores, chicas. Este conjunto lo van a encontrar a 48 soles por mayor. Y también el pantaloncito que vieron a 27 soles. Por aquí vamos a continuar en la tienda 423. Y encontré esta casaquita linda, chicas, en cuerina, tipo cuerina, a 42 soles por mayor. Y está preciosa también ese modelito. Y también van a encontrar otros conjuntos tipo así para estar en casa cómoda. Me gusta mucho ese modelito porque es tipo abajo sueltito, lindo. Me encanta ese tipo acampanada. Está precioso. Y me encantó también ese modelito y el croc que vieron allí. Hay varios modelitos que van a poder encontrar en esta tienda. Y por aquí, amigos, vamos a continuar en otra tienda donde encontré también en la tienda 436. Encontré este vestido súper bonito. Me encantó el detalle que tiene abajo, chicas, en la faldita. Está hermoso, chicas. Y en esta galería van a encontrar las prendas así. Van a subir, van a ver y van a ver. Van a ubicar las tiendas rapidísimo, chicas. Pueden pasearse por toda la tienda. No es tan grande. No son varios pisos, chicas. Así que van a poder ir muy cómodas a encontrar rapidísimo las tiendas que estoy dejándoles a ustedes. Y también encontré en la tienda 516 esta polilita hermosa. Está a 28 soles por mayor, chicas. Está precioso también este modelo. De igual manera lo encuentran a 28 soles por mayor. Y hay distintos colores para que ustedes puedan escoger, chicas. Están hermosas las prendas. Les dejo este point para que ustedes puedan ir y encontrar prendas hermosas. Y, amigas y amigos, díganme qué les pareció este video. A mí me encantó las prendas que les enseñé por aquí. Como les digo, es una nueva galería que he visitado. Anteriormente no había visitado esa galería. Y, bueno, también comenten por los comentarios si les gustaría que vaya a otra galería. También que visite alguna de sus tiendas. Si alguno de ustedes tienen tienda, chicas, me pueden escribir por acá por mi contacto que está bajito. Y nos podemos coordinar para la visita, para poder visitar sus tiendas y todo eso. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó compartirle. Y estar nuevamente con todos ustedes. No olviden de suscribirse al canal que vienen novedades súper bonitas para todos ustedes. Y, bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.